Aleja, ¿cómo nos fue con el resultado del concurso de las madres? Bueno, nos fue súper bien, o sea, acá en la emisora pues todo el mundo estaba pues como fascinado con el regalo de madres de la pijama para la mamá y para la hija. Entonces recibimos demasiadas llamadas, ese teléfono no paró de sonar. La gente es súper entusiasmada para ganarse pues como la pijama y además pues nos preguntaban pues más información de dónde están las tiendas, de todo, que son oyentes fieles de Munera Isma y que les encanta pues como la emisora y que les gustaría pues participar en la pijama. Entonces fue un éxito total. Entonces, ¿perfecto todo? Sí, nos fue súper bien. ¿Y cómo va a ser la dinámica de la rifa y cómo se va a entregar el premio? Ok, listo. Entonces acá pues estamos presentes en la emisora para hacer la rifa pues en vivo. Tenemos acá la góndola mágica, un frasco pues de un tarro donde están todas las personas que se inscribieron. Hasta llamaban hombres a inscribirse para darle el regalo a la mamá de la pijama. Entonces todo fue pues como muy bien organizado. Se hizo pues como todas las inscripciones, toda la gente que nos dio pues como los datos. Tenemos acá, entonces vamos a sacar los papelitos que están todos los nombres de las personas que se inscribieron llamando a la empresa. Y hay que decir algo Juan, usted sabe que una delegada de Alian Arango está grabando esto que estamos haciendo para confirmar la legalidad del concurso. Qué bien. Exacto, esto va a estar pues como publicado en nuestras redes sociales. Ahorita decimos las redes sociales como para que la gente que quiera ver de pronto cómo se hizo el video, cómo se hizo la rifa, entonces se pueda meter allí y poder ver pues como la legalidad de todo. Bueno Aleja, entonces habrá eso o hagamos la rifa. Bueno vamos a mover esto y alguno de ustedes va a sacar un papelito para que sea más legal. Pácale pues. A ver, doña Consul le tocó. Revuelva bastante y pásselo pa acá. Atención oído. Y pásselo pa acá. Pásselo pa acá. Y un redoble de tambores. Y les da mostro un tatuín. María Magdalena Hernández de García es la ganadora de esta rifa que Adriana Arango le ha querido entregar a todas nuestras studentes pero ven Aleja para todas esas madres que no se ganaron el premio que les podemos brindar ok listo entonces esta señora María Magdalena puede pasar por su premio allá de la empresa a la 70 Ben Rosales allá pues se le entregará su premio obviamente tiene que presentar la cédula pues para saber que en realidad si es ella para esas madres pues que no ganaron todas las personas que se inscribieron tenemos pues como en nuestras tiendas muchas opciones que tenemos pues la nueva colección de Adriana Arango Espíritu Libre esta colección está muy bonita ha gustado mucho tanto de las pijamas y los deportivos tenemos mucha variedad de colores, de prendas, de estampados entonces los invitamos pues como a todos a que vayan, la conozcan tenemos buenos precios y todas las madres pues que obviamente todavía están dando regalos de madre los que están esperando la quincenita que no se la pudo dar este Día de Madres ¿Pueden ir este Día de Madres? ¿Por qué más se atravesaba a nivel cincena que a de María? La de Madres debería ser quincenita y a Celta del Padre también pero todavía deben estar comprando no hay para todos los días Alejandra obviamente todos los días los contactos ok listo estamos, las tiendas están ubicadas en Belén Rosales en la 70 estamos en el centro comercial Puerta del Norte en Bello y estamos en Envigado en el pasaje Alameda que queda ahí en todo el parque Envigado si se les desean comunicar estamos en el teléfono 265-2799 o al 583-1140 también se pueden comunicar nuestras redes sociales para quienes deseen ver pues los videos y colección y todo y toda la colección ah bueno, tengo una noticia pues acá que es como en el primer medio que vamos a comentar es la primera pijama de hombre que sale en Adrián Arango entonces también para todos los hombres pues que les guste vayan, ya pueden ir a comprar toda la familia porque tenemos la pijama de la hija la pijama de la mamá y ya la pijama de hombre al día del padre que ya llega exacto, para el día del padre entonces es la primera colección que sale con pijama de hombre repítanos el teléfono por favor 265-2799 o al 583-1140 y nuestras redes sociales en Facebook ropa de dormir Adrián Arango Alejandra, ustedes llaman la ganadora, ¿cierto? sí, nosotros ya tenemos pues como los teléfonos se publicarán en todos los medios y la página www.adrianarango.com perfecto, Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haberle entregado este regalo tan bello a algunas de nuestras oyentes ahí recordemos el nombre de la ganadora María Magdalena María Magdalena Hernández de García ¿y cómo es la pijama? bueno, ¿qué pasa? son dos pijamas mamá e hija exacto, pues si ella tiene hija se le regala la pijama pues para la hija y para la mamá si no tiene hija pues le dará a su mamá una pijama ella puede ir pues como ya a elegir la pijama y la talla obviamente ahí tiene dos pijamas si no, pues se puede quedar con las dos pero el regalo son dos pijamas Alejita, un abrazo y gracias bueno, chao, muchas gracias 50 días felices en Mueblería Unida hasta el 5 de junio con hasta un 30% de descuento en salas, comedores y alcobas 4 por ejemplo